La Revolución Pendiente La Revolución tiene múltiples significados y de hecho en este ciclo se las analizará desde diferentes ángulos o desde diferentes problemáticas a partir de las cuales se ha hablado de una revolución. Para hablar de lo que vamos a llamar esta Revolución Pendiente, lo mejor es definirla lo más acotadamente que se pueda. Y para eso me voy a valer de una idea de quizá el historiador más importante del siglo XX y posiblemente el historiador más leído y más citado, que es Erich Hoffman. Erich Hoffman habló del corto siglo XX y ese corto siglo XX estaba definido por un comienzo y un final que era 1917-1989. El comienzo del corto siglo XX para Hoffman tenía que ver con la Revolución Rusa y su finalización tenía que ver con el fracaso de esas experiencias revolucionarias. ¿De qué tipo de revolución se trata? Se trata de una revolución social y política. Cuando decimos de una revolución social, lo que decimos es un cambio fundamental de las estructuras sociales que tiene que ver sobre todo con un reordenamiento estructural de la economía y de la sociedad y en términos clásicos con la emergencia de una nueva clase dominante o de un nuevo sector dominante. Pero esa transformación social profunda a lo que se hace referencia con una revolución venía acompañada por una cierta dimensión política. Es decir, no se trata de un cambio importante pero que puede darse a lo largo de un periodo muy prolongado de tiempo. Por ejemplo, como cuando se habla de revolución neolítica, que los cambios son de gran magnitud pero ocurren de manera molecular a lo largo de siglos inclusive. En este caso se trata de cambios a un ritmo mucho más acelerado y que tienen, además del componente de cambio estructural, de cambio de estructura social tiene un componente de lucha política y de transformación política vertiginosa en medio de la cual no se cumplen, no se respetan, no se acuerdan con las premisas de la sociedad preexistente. No se da legitimidad al orden preexistente ni se respetan las reglas de juego del orden político y social preexistente. Es decir, que se trata de una revolución de las estructuras sociales por medio de una insurrección, de una transformación política que ocurre en un tiempo relativamente acotado. Normalmente la insurrección política y la toma del poder político por parte de nuevos sectores sociales o una nueva clase social es lo que da inicio a esas transformaciones sociales que se conocen como revolución. Esta era la idea clásica de una revolución que compartía toda la tradición socialista. La tradición marxista, también la tradición anarquista y otras corrientes políticas que eran críticas de la sociedad capitalista. Por supuesto que el socialismo podía tener una orientación no revolucionaria. Es decir, podía pensar, si muchos lo pensaron de esa manera, que era posible ir más allá de la sociedad capitalista, que era posible instaurar una sociedad socialista definida, hagámoslo rápidamente, como una sociedad que está basada en la propiedad colectiva de los medios de producción y en la planificación racional en base a las necesidades humanas de lo que se produce y lo que se consume. Con contraste con una sociedad capitalista basada en la propiedad privada, en un funcionamiento anárquico a través del mercado, por medio del cual los bienes son producidos con la finalidad de que devengan en ganancias para la clase dominante, los dueños de los medios de producción, y está fundada en la explotación de trabajadores asalariados. El anhelo del socialismo era racionalizar la producción y establecer básicamente una sociedad en la que hubiera más explotación de unos seres humanos por otros. Y se estableciera un orden, digámoslo así, rápidamente de justicia e igualdad y libertad. Por supuesto que podía pensarse, y muchos lo pensaron, que era posible alcanzar un orden socialista que fuera más allá del capitalismo sin necesidad de pasar por un proceso revolucionario. Esas serían las perspectivas que podríamos llamar socialistas evolucionistas o socialistas reformistas. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, en general, se pensó el socialismo y un orden alternativo al capitalismo como algo que se conseguía por medios y por métodos revolucionarios. Hoy, en los primeros dos décadas del siglo XXI, nos encontramos en una situación que podríamos considerar como diametralmente opuesta a la que se vivía en el siglo XX. Si el siglo XX, ese corto siglo XX, puede ser definido en los términos de Hovman como el siglo de la revolución o el siglo en donde se intentaron revoluciones anticapitalistas o el siglo en el cual los principales procesos estuvieron marcados por la lucha entre revolución y contrarrevolución, los ataques contra el capitalismo y los intentos de constituir una sociedad que trascendiera el sistema capitalista. En el siglo XXI, parafraseando al intelectual Frederick Jameson, podemos decir que nos encontramos en una situación en la cual la posibilidad de un más allá del capitalismo se ha eclipsado. Hoy es más fácil pensar en el fin del mundo, en un apocalipsis, antes que en el fin del capitalismo. Esto marca un contraste subjetivo muy importante con lo que era la realidad del siglo XX. Si el siglo XX era un mundo en el cual, por lo menos importantes sectores sociales muy numerosos, estaban pensando en la posibilidad o anhelando la posibilidad de un mundo más allá del capital, el mundo del siglo XXI es un mundo en el que esa posibilidad parece haberse eclipsado y donde el sistema capitalista todo lo engloba, todo lo domina y es casi inimaginable un más allá del capitalismo. En esta intervención, para el ciclo que he mencionado, mi intención es desarrollar tres puntos que tienen que ver con la revolución política. La primera parte sería la que podríamos llamar la revolución imposible. Y es un intento de reflexión de por qué pudo llegarse en este siglo XXI, en estas primeras décadas del siglo XXI, a pensar que no hay ninguna posibilidad revolucionaria, que no hay ningún otro horizonte más allá del capital, que es una idea con la que yo particularmente no simpatizo, con la que no tengo mayor vínculo emocional, pero que claramente es una idea socialmente profundamente instalada. Entonces, la primera parte sería la revolución imposible. ¿Por qué se puede pensar? ¿Por qué se piensa? ¿Por qué hay mucha gente que considera que no hay posibilidades de ir más allá del sistema capitalista? La segunda parte voy a concentrarme en lo que podríamos llamar la revolución necesaria. Y es una reflexión de por qué, a pesar de que se piense que es imposible salir del capitalismo, es necesario salir del capitalismo. ¿Por qué es necesaria una revolución? Un más allá del capitalismo, por un lado, y un más allá que atraviese las convulsiones de un proceso revolucionario en términos políticos, como se lo pensó clásicamente. Y entre estos dos polos, que tienen que ver con estas dos partes, entre la revolución imposible y la revolución necesaria por el otro, voy a tratar de finalizar con una breve reflexión sobre la revolución posible. ¿Qué es posible hacer en favor de la revolución en este mundo dislocado en el que vivimos? ¿Por qué se ha pensado que la revolución es imposible? Creo que eso es una constatación empírica, básica. Poca gente, poquísima gente en el mundo contemporáneo anhela una revolución y quizá menos gente de la que anhela una revolución considera que esa revolución podría ser posible en un plazo relativamente breve. Esto, por supuesto, que tiene mucho que ver con las experiencias pasadas. Los fracasos de las revoluciones, la historia tormentosa y poco luminosa que terminó teniendo las experiencias revolucionarias del siglo XX, desde la revolución rusa, la revolución china, pero inclusive también la revolución cubana u otras revoluciones. por supuesto que han encendido un montón de alertas con respecto a la posibilidad de que esa vía política tenga frutos en las que uno pueda reconocerse y pueda verdaderamente anhelarlos. Por otro lado, más allá de esas experiencias de fracaso que son reales, que por supuesto requieren un gran esfuerzo intelectual comprender por qué la historia se dio como se dio, por qué el comunismo o el socialismo o la revolución no tuvo el decurso que los revolucionarios anhelaban. No voy a detenerme en eso, había un problema muy grande, pero esos fracasos de los intentos revolucionarios del siglo XX ya han quedado también bastante en el pasado. O sea, en algún momento, por ejemplo, en los años 80, en los años 90, en los primeros 2000, uno podía pensar que esos fracasos eran relativamente recientes y que mucha gente los tenía como una experiencia personal muy importante y entonces condicionaba una serie de actitudes políticas a partir de esas experiencias negativas. Pero eso ha dejado de ser cierto para las nuevas generaciones a los cuales pueden parecer de la revolución rusa o la revolución cubana o la revolución china cosas de un pasado absolutamente remoto y que no tienen ningún tipo de vínculo personal ni siquiera quizá mucho conocimiento histórico de esas historias o de esos procesos fallidos. En consecuencia, los fracasos del socialismo del siglo XX que ha sido un componente importante para explicar por qué se pudo instituir la idea de que no hay un más allá del capitalismo siendo un factor importante, deja de ser un factor exclusivo si es que alguna vez lo fue y cada vez es menos importante a medida que transcurre el tiempo y que esos procesos fracasados se encuentran cada vez más lejanos en el tiempo. Sin embargo, cuando intentamos entender por qué se ha eclipsado la posibilidad de una revolución del imaginario social creo que hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Habría varios, pero voy a concentrarme en uno que me parece que es fundamental y muy importante. Y ese elemento es el dominio de la vida social general que el capital ha establecido. Por supuesto que el capital nació como una fuerza con voluntad de expandirse, de constituir un mercado mundial. Por supuesto que la mundialización lo que ahora se llama la globalización puede tener claros precedentes desde el siglo XVI pero hay una serie de cambios ocurridos en las últimas décadas que hacen que el capital haya logrado dominar una cantidad muy grande de esferas de la vida social que antiguamente no las controlaba o no las controlaba plenamente. Para decirlo sencillamente el capital por ejemplo domina ya todo lo que es la vida el esparcimiento la vida más allá del trabajo las horas de ocio están cada vez más controladas por corporaciones capitalistas como no lo estaban en el pasado. Ahora inclusive por vías de redes sociales, etc. o infinidad de nuevos métodos o nuevas tecnologías pero lo cierto es que si uno se separara a principios del siglo XX exactamente más o menos hace unos 100 años atrás uno podría encontrar una realidad que ha sido maravillosamente descrita alguna vez, lo voy a parafrasear pero hay una cita casi textual de Antonio Domenech donde nos cuenta qué era esa socialdemocracia alemana ese movimiento obrero socialdemócrata alemán de principios del siglo XX y lo que Domenech decía era básicamente que un obrero socialdemócrata podía hacer sus primeras letras en una escuela socialdemócrata que podía hacer sus segundas incluso sus terceras letras en cursos y universidades socialdemócratas que leía y se informaba a partir de la prensa socialdemócrata que leía libros que salían de las editoriales socialdemócratas que por supuesto participaba de la vida política del partido socialdemócrata estaba afiliado a un sindicato y participaba de la vida sindical de un sindicato que tenía características socialdemócratas y por supuesto que cuando se moría podía ser perfectamente enterrado por una cooperativa de funereros socialdemócratas que lo iba a enterrar con banderas rojas y entonándole internacional Bien, basta comparar esa socialdemocracia también descrita por Anthony Domenech con el mundo de la clase trabajadora en la actualidad para ver que ese universo ha virtualmente desaparecido es decir, no quiere decir que no haya ni clase obrera, ni clase trabajadora posiblemente nunca en el mundo haya habido tanta cantidad de asalariados como en la actualidad inclusive los obreros industriales si bien han descendido cuantitativamente en los viejos países industriales hay un nuevo y emergente clase de trabajadores industrial en Asia por ejemplo, sobre todo en China que hace que en términos absolutos nunca haya habido tantos trabajadores industriales aunque quizá en términos relativos no son tanto en proporción como en algunos momentos del siglo XX es decir, clase trabajadora hay pero lo que no hay a diferencia de otros momentos históricos es una clase trabajadora con una gran capacidad de organización con una cultura propia claramente separada, distinta de otras clases sociales con un objetivo estratégico, político, social propio con un horizonte revolucionario eso es lo que se ha angostado por supuesto que en el siglo XX la clase trabajadora tampoco dio necesariamente y en todos los lugares grandes impulsos revolucionarios de hecho, buena parte de las revoluciones tuvieron lugar más que en países centrales capitalistas, industrializados con proletariados numerosos y poderosos y bien organizados más bien tuvieron lugar en regiones periféricas la misma Rusia, China, Cuba, África, etc. esto hace que si uno viera lo que fueron los procesos revolucionarios reales en el siglo XX podríamos encontrar un cierto denominador común que es que tienen lugar desde cierto lugar de exterioridad con respecto al sistema capitalista puede ser una exterioridad geográfica como las guerrillas que operaban en las zonas rurales puede ser una exterioridad política una cultura separada de la cultura burguesa oficial y muchas veces en contextos de represión política como en Alemania durante las leyes de excepción como en Rusia en los momentos previos a la revolución en fin se trataba de sectores sociales que no estaban plenamente integrados en el mundo capitalista esto que fue la dinámica típica de las distintas revoluciones durante el siglo XX no tenía sin embargo mucho que ver con lo que ciertas teorizaciones habían pensado básicamente como un proceso propiamente intrínsecamente endógeno al propio sistema capitalista Marx lo había pensado de esa manera aunque también en sus últimos años lo había visualizado con otros matices cuando empezó a ver por ejemplo la posibilidad de una Rusia revolucionaria y empieza a simpatizar con el movimiento populista ruso y inclusive sus propuestas de lo que podíamos llamar usando un lenguaje que no era el de ellos pero que indica bien lo que estaban pensando una especie de vía campesina al socialismo como sea el modelo clásico de una revolución proletaria como lo pensó en algún momento Marx aunque después tuviera algunos vaivenes o algunas dudas al respecto era un proceso que ocurría de manera estrictamente interna al sistema capitalista y llevado adelante por poderosas y organizadas clases trabajadoras bien eso es lo que se ha eclipsado seguramente en las en las últimas décadas y por otra parte tampoco hay movimientos de reemplazo como los movimientos tercermundistas etcétera que alentaron banderas revolucionarias durante el siglo XX es decir que si el mundo del capitalismo posmoderno significa algo es un mundo enteramente capitalista donde ya no hay un exterior y donde parecería que tampoco hay fuerzas que lo puedan socavar desde dentro y transformar desde dentro las fuerzas que lo transformaron desde cierta exterioridad aunque fuera una exterioridad cultural o una exterioridad política como pudo haber sido la del proletariado ruso en determinado momento o la del proletariado alemán o las guerrillas campesinas en América Latina en África y en Asia esas exteriores virtualmente han desaparecido o se han reducido a una mínima expresión el capitalismo logra un control absoluto de la producción de la cultura de la distribución de la subjetividad del inconsciente y en ese sentido se empieza a ser comprensible por qué es difícil pensar más allá del capitalismo o por qué es casi impensable un mundo más allá del capital y en consecuencia la tesis de Fukuyama de que se habría alcanzado algo así como un fin de la historia no ha sido claramente refutada porque evidentemente lo que sigue habiendo es capitalismo liberal y las otras formas no liberales del capitalismo difícilmente alguien pueda considerarlas que son mejores que el capitalismo liberal sería la misma dinámica enloquecida económica sin las mínimas garantías políticas de un capitalismo liberal entonces en esta perspectiva es lo que hace como visible a la revolución como algo imposible es la revolución imposible sin embargo dicho esto uno podría perfectamente reafirmar la necesidad de la revolución ¿por qué una revolución en términos clásicos? ¿por qué una revolución proletaria en términos clásicos sería necesaria o podríamos pensarla como necesaria a pesar de todos los fracasos indudables que tuvieron en el siglo XX y a pesar de la expansión consolidación y globalización del capital por varias razones una de esas razones es que todas las injusticias todos los males todas las razones de indignación moral por las que los movimientos socialistas antiimperialistas etcétera criticaron en el capitalismo por supuesto que no han perdido vigencia por supuesto que vivimos en un mundo donde un puñado de ricos hace y deshace a su antojo y decide sobre el destino de millones de personas que están sometidas a una serie de decisiones que les exceden por completo por supuesto que en nuestro mundo en este mundo de viajes espaciales de tecnología súper desarrollada de capacidad de virtualización etcétera en este mundo de una pandemia por un coronavirus que ha enloquecido y ha concitado la tensión de prácticamente la totalidad del planeta en este mundo la principal causa de muerte sigue siendo la desnutrición y una de las principales causas la primera es la desnutrición otra de las más importantes sigue siendo la diarrea infantil en este mundo de tanto desarrollo tecnológico seguimos presenciando escenas de miseria verdaderamente acongojantes en este mundo de opulencia bueno tenemos simplemente circunstancias que hacen que una persona tenga el doble de posibilidades de vivir según el país en el que nazca o según la clase social en la que nazca es decir el grado de injusticia del capitalismo opulento postmoderno es increíblemente grande es decir todas las críticas en un plano ético moral que se hicieron en el capitalismo siguen vigentes a veces ligeramente atenuadas y en algunos casos increíblemente acrecentadas porque si este sistema no ha logrado eliminar la miseria mucho menos ha logrado eliminar la desigualdad de hecho la desigualdad ha crecido exponencialmente en las últimas décadas muchísimo más que en el siglo XX vivimos en un mundo más desigual que el mundo del siglo XX aunque a veces esa desigualdad puede notarse menos en algunos sectores no en todos porque insistimos hay muchos que siguen su problema principal sigue siendo el hambre y no tenemos que irnos a África para darnos cuenta de que el problema es el hambre lo podemos ver en barriadas de nuestro propio país de la Argentina y se lo puede encontrar también en los países más desarrollados pero por supuesto que hay otros sectores sociales inclusive de trabajadores asalariados que bueno el hambre ya no es un problema pero inclusive en esos sectores la desigualdad es tremendamente grande la precariedad de la vida sigue siendo tremendamente grande en medio del capitalismo digital en desarrollo y expansión y consolidación agudizada por las circunstancias de la pandemia y las medidas tomadas por los estados para afrontarla lo que vemos son formas cada vez más extremas de precarización laboral lo que vemos son formas de flexibilización laboral verdaderamente escandalosas los trabajadores de las aplicaciones o de los sistemas de reparto del capitalismo digital viven en condiciones que hubieran sido consideradas escandalosas no mucho tiempo atrás y en muchísimos lugares pero además de la contradicción capital-trabajo de que el capital se funde en la explotación de trabajadores asalariados de que el capital vive de la explotación vive de la opresión en los últimos años se ha hecho acuciante verdaderamente ha acordado una magnitud fundamental lo que James O'Connor denominaba la segunda contradicción del capitalismo si la primera contradicción es la contradicción capital-trabajo y esa contradicción no ha desaparecido y en algunos casos hasta pudo haberse agudizado aunque no necesariamente agudizado en términos políticos pero si por ejemplo en términos económicos hoy la desigualdad de clase ha aumentado respecto a otros años las personas son más desiguales en términos de clase que años atrás para decirlo un poco burdamente los ricos son más ricos y los pobres son más pobres pero además mientras que en los últimos años quizá uno pueda notar que se ha reducido la brecha de género o la brecha étnica la brecha de clase de ninguna manera se ha reducido la brecha de clase ha crecido se ha disparado inclusive pero si esa primera contradicción la contradicción capital-trabajo sigue vigente la segunda contradicción mucho menos visible mucho menos atendida por el marxismo clásico se ha convertido en verdaderamente explosiva y es la contradicción capital-naturaleza el sistema capitalista está conduciendo a la humanidad en su conjunto y al planeta como un todo ante la verdadera posibilidad de un colapso sistémico ¿por qué? porque el capitalismo es un sistema social que presupone por su propia naturaleza el crecimiento económico permanente pero el crecimiento económico permanente es una imposibilidad lógica y empírica en un mundo que es finito y lo que se ha verificado en las últimas décadas es que crecientemente el capital se topa con los límites de sustentabilidad de sostenibilidad los límites ecológicos de la expansión del capital entonces cuando uno se topa ante las problemáticas ecológicas que son multidimensionales es muy difícil hallar soluciones viables en términos capitalistas para problemas de ese tipo si el capitalismo pudo domesticar la contradicción capital-trabajo por medio de múltiples mecanismos de cooptación política de fragmentación de la clase trabajadora en diferentes sectores unos más privilegiados otros menos privilegiados si el consumo ha tenido una capacidad de integrar a muchos sectores de las clases trabajadoras que se encuentran satisfechos porque tienen acceso a tal o cual bien etcétera etcétera si la explosividad política de la primer contradicción pudo ser hasta ahora no quiero decir que siga siendo así en el futuro pudo ser domineada por el sistema capitalista la segunda contradicción se le hace cada vez más incontrolable y es además muy difícil pensar que pueda existir algo así como un capitalismo ecológicamente sustentable porque bueno por la propia naturaleza del capitalismo el capitalismo presupone el crecimiento y una economía sin crecimiento es una economía de crisis y todos sabemos en una economía capitalista lo que eso significa desempleo pobreza miseria aumento de las desigualdades en consecuencia las injusticias del capitalismo en términos clásicos en términos de clase siguen vigentes el capitalismo no se ha convertido en un sistema éticamente más defendible porque sus adversarios hayan fracasado en sus intentos por desplazarlo digamos la maldad de los otros o la pobreza de los otros no te hace mejor a vos el capitalismo no se hace mejor porque el socialismo haya fracasado en su intento por superarlo pero por otra parte el capitalismo crecientemente se ha convertido en una verdadera bomba de tiempo en términos ecológicos para nuestra especie para el resto de las especies que nos acompañan en este planeta en consecuencia la magnitud de los problemas ecológicos hace que sea necesario pensar en la superación del sistema capitalista y sea por el contrario muy difícil pensar que un sistema tan irracional tan competitivo tan basado en la codicia y el miedo que son los móviles psicológicos profundos de la economía capitalista por más que querramos embellecerla la competencia en el mercado y la búsqueda de ganancias está basada en codicia y en miedo es difícil que sobre esas bases se pueda tener una relación armoniosa con la naturaleza como también es muy difícil que se pueda tener una relación armoniosa entre los seres humanos pero el capitalismo logró encontrar ciertas vías para si no establecer relaciones armoniosas entre los seres humanos sí para que esos antagonismos no tuvieran una potencialidad explosiva pero no parecería estar encontrándolo en términos ecológicos y es más difícil pensar que allí pudiera llegar a encontrarlos en consecuencia la necesidad de un mundo organizado sobre una organización racional de la producción sobre una propiedad colectiva porque la propiedad privada digámoslo es simple de ver esto la propiedad privada lo que hace es dar un enorme poder a un puñadito muy pequeño de personas mientras expropie y deja carentes de propiedad y en consecuencia carentes de muchas facetas de la libertad y de mucha capacidad de decisión incluso de decisión sobre sus propias vidas a la inmensa mayoría de las personas todo esto hace que siga siendo importante pensar en la necesidad de una revolución salvo que alguien encuentre que el capitalismo es un sistema no solo deseable y bondadoso por supuesto que hay gente que así lo piensa sino que además es un sistema que puede perpetuarse indefinidamente y eso es algo muy difícil de pensar seriamente la propia dinámica del capitalismo es una dinámica básicamente autodestructiva y en medio de esta pandemia que es uno de los colmos de la irracionalidad capitalista no solo por lo que sucede sino también por cómo se lee lo que sucede o cómo se ha leído interpretado sesgadamente la amenaza de un virus real pero que no es un problema comparable a otros problemas sanitarios sobre los que en general las autoridades y el capital prestan muy poca atención en consecuencia aunque haya muchas razones para pensar o para ver la imposibilidad de la revolución hay muchísimas otras razones en paralelo que nos hacen nos llevan a pensar en la necesidad de una revolución entre la imposibilidad y esa necesidad lo que emerge es quizá la posibilidad de una revolución ¿cómo podría ser posible una revolución aquí y ahora? ¿sí? en este siglo 21 desquiciado en el que estamos inmersos bueno por supuesto que eso sería un tema enormemente complejo multifacético y difícil de abordar simplemente voy a indicar dos o tres coordenadas que de ninguna manera agotan esta problemática ni dan por terminado ningún debate sino que solamente tienen la intención de abrir ese debate una de las razones que es imperioso revertir me parece es el suelo cultural sobre el que se montan las posibilidades de una política de oposición y de transformación es decir si es cierta la tesis de que el capital ha logrado controlar dominar colonizar la entera vida cultural de las personas y la cultura sería algo así como el suelo sobre el que pueden fructificar fertilizar nacer determinados proyectos políticos o lo contrario o no nacer o nacer otro tipo de proyectos políticos bien si la cultura es ese suelo hay que combatir radicalmente el tipo de cultura que se está desarrollando en este mundo capitalista y ahí necesitamos un esfuerzo de reflexión y de práctica sumamente profundo donde no se puede tener un grado grande de acriticidad con respecto a lo que sucede en el mundo contemporáneo una batalla cultural que genere una verdadera cultura de oposición es indispensable para poder pensar en proyectos políticos que vayan más allá del capital pero por supuesto que la batalla cultural siendo una dimensión fundamental siendo un aspecto clave no es el único aspecto por supuesto que hay que pensar en términos estratégicos y que hay que pensar en términos de construcción de fuerzas políticas pero una precondición para todo esto es primero romper las ataduras subjetivas con el sistema del capital que son tipos de ataduras que no podemos decir de ninguna manera que estén rotas masivamente que más que menos el conjunto de la población o la gran mayoría de la población siempre tiene expectativas en lo que podríamos llamar el mal menorismo además de esa dimensión cultural que es sumamente importante pero que no es la única dimensión ni es lo único importante muchos otros componentes son fundamentales para pensar la posibilidad de una revolución en el mundo contemporáneo inclusive esa dimensión cultural pensarla como batalla cultural tiene sus problemas no voy a abundar en esto lo he desarrollado en un artículo publicado en el hemisferio izquierdo que se llama lucha lucha cultural o batalla cultural y si nos subimos al tren equivocado quiero indicar simplemente que la dimensión de la cultura es una cuestión importante pero que tiene muchos más matices y dimensiones de las que podría abordar en esta presentación necesariamente breve es necesario sí establecer la idea fuerte de que es necesario una cultura antisistémica una cultura revolucionaria una cultura socialista como precondición indispensable para el desarrollo de una política socialista de masas pero por supuesto que además de esa puja cultural o ese desarrollo de una cultura de oposición socialista revolucionaria en términos generales es necesario desarrollar un pensamiento y una práctica estratégica de construcción política y de resistencia en diferentes planos que van desde lo sindical a todo tipo de movimientos sociales y políticos que tienen que ver con la defensa de ciertas condiciones mínimas de las clases populares o con la puja o la lucha o intentar establecer ciertas demandas de género ecologistas indianistas etcétera que cualquier movimiento socialista contemporáneo por supuesto que debe no solo contemplar sino fundamentalmente apuntalar pero siempre atendiendo creo yo a un problema clave que es la búsqueda de evitar la dispersión no se puede enfrentar adecuadamente a un sistema totalizador como es el capitalismo y el capitalismo es un sistema totalizador inclusive se da la paradoja de que el discurso fragmentador postmoderno justamente crece sobre el sustrato de un sistema que es totalizador y en cierto modo presta un importante servicio a ese sistema ¿por qué? bueno justamente porque si hay un totalizador que es el sistema pero hay representaciones que tienen dificultades para pensar la totalidad bueno quien totaliza es el capital quien totaliza es el sistema capitalista y quienes se oponen no pueden enfrentarlo adecuadamente si meramente se dispersan y se fragmentan en múltiples y cada vez más variadas demandas lo cual no quiere decir que esos distintos tipos de demandas o esos distintos grupos identitarios que tienen demandas legítimas no sean algo muy importante por supuesto que eso es algo muy importante y cualquier política o proyecto socialista debe contemplarlo pero así como se debe contemplar la diversidad de esas demandas y de esos movimientos debe haber también una voluntad integradora una integración que respete las especificidades que respete las particularidades que respete las demandas puntuales pero al mismo tiempo quienes establecen esas demandas puntuales deben tener una cierta voluntad de integración en un proyecto que desafíe no solo ciertos aspectos o ciertos problemas de la sociedad contemporánea o de la sociedad capitalista sino que se propongan modificar de raíz la estructura misma de esa sociedad en consecuencia me parece que se podría establecer una serie de premisas mínimas que hay que establecer es necesario establecer para el gran público como un sentido común social la posibilidad de una transformación radical es imperioso combatir esta idea de que nada radicalmente nuevo puede emerger por supuesto que esto no es algo que se consiga con puro voluntarismo en consecuencia me parece que hay un difícil equilibrio entre dos cuestiones que no necesariamente va armoniosamente de la mano pero que tenemos que tratar de que se armonicen por un lado es el conocimiento riguroso profundo complejo del mundo sumamente complejo en el que estamos viviendo tenemos que tener una capacidad de intelección muy fuerte de lo que está sucediendo y las tendencias de desarrollo pero al mismo tiempo tenemos que tener capacidad para establecer un puñadito de ideas muy simples que pueden enlazar o desmembrarse de ese conocimiento muchísimo más complejo esas ideas simples son para empezar básicamente que es posible un mundo distinto al mundo del capital que es posible pensar y soñar en una revolución que no es algo ni saludable ni sensato ni no carente de intencionales políticas el que se haya eclipsado del horizonte de lo posible la posibilidad de una revolución es imperioso establecer como idea fuerza la posibilidad de una revolución que dé vuelta de raíz que trastoque por completo el sistema capitalista esa esa idea fuerza que insisto hoy no está instalada hoy domina lo que podríamos llamar el malmenorismo la idea de que haciendo lo posible y apostando siempre al mal menor podemos protegernos bien de los desmanes a los que nos conduce el capitalismo sin embargo eso es justamente una idea muy perniciosa que hace que cada vez tengamos un capitalismo que lejos de tener contenidos progresistas porque uno podría decir que en determinados momentos sobre todo a partir del fin de la segunda guerra mundial el capitalismo tuvo cierta capacidad para mejorar la vida de importantes sectores de la población pero eso hoy en día está cada vez más en duda ya el capitalismo de pleno empleo se lo considera cosa del pasado y las garantías sociales los derechos laborales etc es cuestión del pasado por supuesto que ha habido algunos avances en otro sentido por ejemplo en las cuestiones de género que no se pueden menospreciar pero se da la curiosa paradoja de que en los últimos años mientras se avanzaba en algunos campos como las relaciones de género en algunos países pero en una cantidad importante de países por otro lado se retrocedía abismalmente en lo que es las relaciones de clase y no nos olvidemos que el sistema capitalista como sistema reposa y sus fundamentos es las relaciones de clase es decir tiene un margen mucho más amplio para hacer concesiones o para mejorar las situaciones en aquello que no le resulta nuclear que son justamente las relaciones de clase en consecuencia hay que volver a instalar la idea fuerte del basamento clasista de esta sociedad y la idea de la necesaria lucha de clases contrapuesta a las formas de conciliación de clases no digo por supuesto que la conciliación de clases no sea posible hay enormes cantidad de ejemplos de conciliación de clases lo que digo es que una política revolucionaria se basa en la lucha de clases y no en la conciliación de clases y lo que digo también es que las estrategias de conciliación de clases en los últimos años lo que han servido es para degradar cada vez más la condición de la clase trabajadora y para aumentar las desigualdades y las injusticias sociales y por otra parte esas formas de conciliación han permitido vía sobre todo integración del consumo por un mecanismo muy fundamental de los últimos años que tiene que ver el crédito para el consumo la creditización de la vida social general que ha convertido al conjunto de la población en portador de tarjetas de créditos y en personas endeudadas así como están endeudados los estados con los bancos las personas están endeudadas con los bancos y los bancos y las corporaciones capitalistas lo controlan hoy prácticamente todo así como se da este este fenómeno de de dominio de capital vía el crédito ese ese crédito ha permitido que sin que aumenten realmente los salarios de manera significativa la gente vía el comprar tiempo que permite el crédito puede acceder a ciertos bienes etc esto ha llevado a una situación muy paradójica y muy curiosa que es que ha sido posible de ciertas mejoras de las condiciones de vida socavando cortando la base sobre la que está parada la sociedad capitalista esa base sobre la que está parada esa rama sobre la que se posa la sociedad capitalista es el contexto ecológico es el medio ambiente y eso es lo que se está destruyendo no hay que olvidarse que esta sería como otra idea fuerza que habría que establecer en el debate público de manera muy significativa que todo en el capitalismo o por lo menos buena parte de lo que sucede en el capitalismo puede parecernos racional entendible comprensible a condición que no nos preguntemos sobre su sentido que no nos hagamos la pregunta por el sentido cuando uno se pregunta por el sentido es como que simbólicamente el capitalismo se desmenuza ¿qué sentido tiene una sociedad organizada en la búsqueda de ganancias y la búsqueda de un crecimiento infinito en un mundo que es finito eso es algo que carece de sentido en consecuencia una idea fuerza que hay que instalar es la necesidad de preguntarnos por el sentido es imperioso reflexionar y actuar en torno a la búsqueda del sentido de un sentido de la vida que es algo que se le pueden dar por supuesto diferentes tipos de respuestas podemos encontrar diferentes tipos de opciones de cómo orientar la vida individual y la vida social pero me parece que una vida orientada a un consumo histérico y a un productivismo no menos histérico y depredador no sólo de la fuerza de trabajo sino también depredador de la naturaleza no es ni una buena opción social ni mucho menos una buena opción de vida personal en consecuencia y para ir concluyendo con esta contribución al ciclo sobre las revoluciones me parece que hay una serie de conclusiones que se pueden establecer como para iniciar un debate colectivo necesario y es entre esas conclusiones marcaría dos o tres la primera que es imperioso un conocimiento profundo riguroso intenso del complejo y cada vez más complejo mundo en el que estamos viviendo y que es un mundo que tiene un discurso que ya nadie controla y que puede tener consecuencias verdaderamente catastróficas en un futuro no lejano la segunda cuestión es que controlar el mundo en el que vivimos tener capacidad de controlar nuestras propias vidas implica una revolución fundamental de las estructuras sociales y políticas una revolución de las estructuras sociales y políticas no se puede conseguir yendo simplemente paso a paso haciendo poquitas cosas y optando por los males menores en consecuencia es necesario establecer una perspectiva radical la necesidad de una transformación radical del mundo en el que vivimos en los próximos años no tengo ninguna duda de eso veremos muchas escenas de radicalización las condiciones del capitalismo contemporáneo y las condiciones que podemos prever en un futuro cercano tanto por razones ecológicas como por razones sociales como por razones políticas van a llevar a una gran desestabilización del sistema ya estamos viviendo un proceso de profunda desestabilización no hay estabilización posible en el capitalismo y mucho menos en un capitalismo globalizado y neoliberalizado como es el que estamos viviendo actualmente esa radicalización no necesariamente no necesariamente va a tener un sentido revolucionario o va a tener un sentido progresista o va a tener un sentido en el que podamos reconocerlo pero no tengo ninguna duda de que va a haber radicalización si esa radicalización se consolida como una radicalización derechista machista fascista cada vez más igualitaria anti-inmigrante etcétera es una posibilidad si esa radicalización se desarrolla en un sentido clasista internacionalista revolucionario es otra posibilidad en todo caso lo único que podemos hacer es elegir qué tipo de radicalización vamos a optar nosotros lo que no tengo ninguna duda es que en el mundo de los próximos años no va a haber mucho margen ni para la estabilidad ni para la tranquilidad la propia dinámica del capitalismo el capitalismo es una gran fuente de subversión permanente por ejemplo las nuevas tecnologías han dislocado y modificado por completo la vida de la gente las redes sociales son hoy una realidad absolutamente novedosa con profundas consecuencias sociales y políticas muchas de ellas imprevistas pero si hay algo que el capitalismo te garantiza que no va a haber es estabilidad de ahí que podamos retomar la idea muy interesante de Terry Eagleton que es el capitalismo el gran desencadenador de tormentas en el mundo contemporáneo y que quizá la revolución pueda ser pensada perfectamente como el refugio que nos pone a resguardo de esas tormentas de esas inundaciones a los que nos conduce el sistema capitalista en su desarrollo normal y podríamos retomar también la vieja idea de Benjamin en el sentido de que la revolución más que la locomotora de la historia es el freno de emergencia que activamos antes de que el tren descarrile y se vaya al demonio creo que estas dos ideas son muy importantes son confluyentes entre sí y nos permiten pensar los problemas o alguna una parte por lo menos de los problemas de la revolución en el mundo contemporáneo hay una revolución pendiente quizá podríamos hacerla en el mundo en el mundo Gracias.